Si la risa es la mejor medicina, entonces Cartoon Network lo está llevando a un nivel aún más terapéutico. Con masajes, meditación, aromaterapia, mascarillas de barro, terapia de luz, y por supuesto, terapia de boquetadas. Ven por la comedia, quédate por el bienestar. Hoy por Cartoon Network. Cartoon Network no es tu doctor ni tu terapeuta.